¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio. Comenzamos. Muy bien, comenzamos un poquito mal. Estamos viendo a ver qué podemos hacer aquí con nuestra lanza. A ver. Sí. Saltamos. Toma. Tenemos que ver cómo se maneja esta. Toma. Esta lanza. Esta lanza, esta bomba, esta lanza que lanza, lanza. Ahí vamos. No, toma. Vamos, ¿yendo bien? No. Sí. Tranquilo. Vamos a comenzar en cualquier momento a disparar. Nos están dando armamento. Sí. Espero que se estén portando en casita todo bien. ¿Cómo están en casita? Un saludo desde la distancia. Ahí vamos. Vamos, comenzamos a disparar. Sí, sí. Comenzamos. Comenzamos disparando. Estoy quitando daño. Vamos, vamos. ¿Qué se puede? Sí, sí. Sí, señor. Se puede. Ahí vamos. No. Y... Quiero subir arriba. No sé, de allá creo que puedo lanzar mucho más. ¿Y defender mi territorio? Sí, estoy intentando. Vamos, que se puede. No, a ver, a ver. Tiene que esperar aquí. No, me caí. Voy a subir. Sí, ahí vamos. Toma. Sí, tomate. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, sé que me está quitando vida. Pero en cualquier momento me nocarás. Y tranquilo. Ahí vamos. Toma. Toma, te quité de harto. Sí, lo sé. Vamos, que se puede. Vamos, vamos. Ya. Quiero subir. Quiero subir de allá arriba. Así que puedo hacer muchas cosas. Bueno. Se terminó el tiempo. Muy bien. Sí. Sí, sí. Muy bien. Voy ganando. Muy bien. Continuamos. Ahora sí. Creo que me estás enfadando. Me estás enojando. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos a defender. Toma. Con lo que venga. Y comenzamos a luchar, ¿no? Ay, me di yo mismo. Sí. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos arriba. Comenzamos. Comenzamos. Disparando. Sí, viste, viste. Te dije. Te dije. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Perdón. Vamos. Pero aquí estamos luchando. Tenemos que luchar. Ahí vamos. Disparando, disparando. Como loco. Si te mataste tú mismo. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Me estás enfadando, pero. Me estás enojando. Tú tranquilo. Ya puedes. Oye. No disparas tanto. Como loco. Seguimos. Disparando. Sí. Te voy a matar. Ven, ven, ven. Ok. Ven, ven, ven. Te voy a matar. Ah. ¿Qué estás haciendo? Ah, me maté. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Ya me estás enfadando, muchacho. Niño. ¿De dónde agarraste esa arma? Me estás enojando. ¿De dónde agarraste esa arma? No, no, no. Mira, mira. No, no, no. Estoy enfadado. No, no, no. Ven por acá. Toma. No te escapes. No, no me ve. Sí. Quiero luchar. Yo me voy a quedar cara abajo. Toma. Uf. Te quite daño. No. Toma. Sí, sí, sí. Quiero luchar, quiero luchar. Toma. Sí que se puede. Toma. A ver. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Ya. No. Toma. No me estoy defendiendo. Tú tranquilo. Toma. No estás haciéndome nada. No me haces daño. Nada, se acabó el tiempo. Sí. Nadie ganó. 0-0. No nos hicimos daño. No nos hemos hecho mucho daño. Creo que sí. Pero bueno. Sí, más bien. Ay, niño. Has venido hasta por acá. Comenzamos. Disparando, disparamos, disparamos, disparamos. Sí. Te matas. Sí. No sé qué pasó, pero. Uno a uno. Vamos, uno a uno. Ahí vamos. Uno a uno. Sí, sí. Vamos, el tiempo. Toma. Se nos va el tiempo. Toma, toma, te estoy disparando. Toma. Tú tranquilo, tranquilo. En cualquier momento me nocas, me empadas. Es que me cuesta controlar. Sí, me cuesta manejar este teclado. Vamos, pero vamos. Ahí vamos. Tengo esta arma. Ahora sí, disparamos, disparamos. Tengo mi arma poderosa, mira. Disparamos, disparamos. Mira mi arma poderosa, te voy a matar. Ven, 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 mira, te voy a matar. Toma, toma. Tranquilo. Y comienzo a luchar. Toma. Ahora sí me estás enfadando y me estás enfadando. Bájate, bájate. Ven, pues. No te escape. Y luchamos, seguimos luchando, seguimos. Mira mi espada. Mira esta espada. Toma, te maté. Mi espada naranja, mira. Ahora sí, continuamos. Mi espada naranja. Continuamos. Cuando ya el tiempo se nos va, se nos está yendo el tiempo. Sí, señor. Ven, 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 ven. Luchamos, luchamos. Te mató mi aco mi espada naranja. Tú estás escapando, tú te estás escapando. No, 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 ya estoy poco abierto. Este es mi territorio. Este es mi territorio. Uy, vamos, vamos. Luchamos, luchamos. Uy, luchamos. Deja de saltar, toma. Sí, sí. Toma, toma, toma. No, me mataste. Estamos, estamos en parte del tiempo, se nos está yendo. Sí, sí. Toma, toma, toma. Ok. Dame mi alma, ven. Ven, vamos a luchar. Ven, ven, ven. Toma, te maté. Luchamos, no, no. Te maté. Sí, sí, vamos. Ahí estamos, estamos ahí. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. Me hace mucho daño. Y vamos, vamos. A ver. Ven por aquí, bájate. Ya, pues ven, ven, ven. Toma, toma, toma. Te maté. Uy, me estoy haciendo, me están haciendo mucho daño. Sí, me están haciendo mucho daño. Lo siento. Perdón, lo siento, voy a perder. Sí. Sí. Voy ganando. No, nos contan y nos amamos, divirtiéndonos, pero que se estén portando bien en casita. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos. Está haciendo mucho daño. Vamos, vamos. Toma, 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 toma. Anda, anda. Y disparamos, vamos, disparamos. No. Comenzamos a disparar como loco. No, me vas ganando. Vamos, vamos. Sí, lo sé. Vamos, vamos. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Vamos. Tenemos suficiente tiempo para luchar. Ven, 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 muchachos. Ven, ven. Por acá. Ven, ven, ven. Ven, ven. Que no se dé cuenta. Tranquilo, tranquilo. Que no se dé cuenta. Vamos, vamos. Te mataste. Uy, estamos a uno o no. Toma, toma, toma. Seguimos disparando. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Defendemos. Vamos, luchamos, luchamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te mate. Sí, sí. Dos a uno. Vamos, voy ganando, voy ganando. Ven, ven, ven. Sí, sí. No hay mucho daño. Te quiero disparar. Bájate, bájate. Hola. Esas granadas, ¿cómo lanzan? No sé, yo no puedo. Soy lanzo y lanzo y lanzo. Toma. Me estás haciendo daño. Uf, estamos en empate. No. Me estás haciendo daño. Vamos, vamos. Bájate, bájate. Necesito luchar. Toma. Bájate, bájate. Y comenzamos. Y vamos, vamos. Sí que se puede. Toma. Sí que se puede. Ok, el tiempo se nos está yendo. Ay, me estoy haciendo daño yo mismo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Bájate, bájate. Ven, ven, ven. Lanzamos, lanzamos. Toma, 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 toma. Vamos luchando otra vez de nuevo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bájate, bájate. Vamos. No, no. Vamos, estamos ahí. Estamos en empate. Vamos, el tiempo se nos está yendo. Bueno. Amiguitos, se cuidan, se portan bien en casita. Nos vamos despidiendo. Nos despedimos y nos vamos despidiendo. Y nos despedimos. Se cuidan y se portan bien. Hasta, bueno, hasta la próxima.